mexicanos espero que tengan una excelente noche hoy nos encontramos a veinticinco de abril del año dos mil veinte el doctor Hugo López-Gatell habló de la persona que se infectó en Palacio Nacional cómo se procede porque recuerde usted que lo que preocupa es que allí no solo está el doctor Hugo López-Gatell también va el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente de México entonces él explica qué fue lo que sucedió después nos vamos a ir a una tendencia nacional que ahorita es muy vista la cual se llama un aplauso al doctor Hugo López-Gatell esto es tendencia nacional también pero primero vámonos con esto rápidamente y terminamos lo segundo ahora tenemos un tercer elemento que nos interesa que lo conozcan ustedes en particular pero como todo lo demás queremos hacerlo de cara a la sociedad y hablarlo de manera clara aquí presentamos una situación de interés de salud relacionada con COVID para esta comunidad que venimos aquí todas las tardes a las siete de la noche tuvimos un caso una persona que tiene COVID esta persona trabaja en la Secretaría de Salud trabaja específicamente en el área de comunicación social de la Secretaría de Salud y esto lo que nos llevó es a estar en una situación de potenciales contactos a todos quienes estamos en este recinto ustedes comunicadoras y comunicadores también el propio equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud hay una unidad especializada donde trabajan varias personas hasta el momento hemos identificado siete u ocho que trabajan íntimamente relacionados físicamente con este compañero nuestro y este compañero vino aquí a la conferencia de prensa el lunes y y posteriormente desarrolló síntomas los síntomas afortunadamente fueron moderados nuestro compañero estuvo hospitalizado un par de días afortunadamente no pasó a mayores y creemos que él ya está fuera de peligro pero si tuvo necesidad de ser hospitalizado y en la medida en que él estuvo en contacto con nosotras y nosotros en un periodo sintomático que aunque fue relativamente corto porque ya el martes no se presentó ni el miércoles ni hasta el momento si nos interesa que todas y todos sepan cómo se está abordando el asunto entonces vamos a ver la tabla la tabla lo que nos muestra es la primera estadística del estudio epidemiológico de caso y contactos y aquí lo explico me voy a parar el estudio epidemiológico de caso y contactos o de casos y contactos también para que todo mundo sepa de lo que estamos hablando es una técnica de la epidemiología aplicada que consiste en identificar a una persona que es sospechosa de una enfermedad de interés epidémico en este caso COVID y posteriormente identificar a todas las personas con quien esa persona pudo haber tenido relación de proximidad la proximidad importante dado el mecanismo de transmisión que es lo que expliqué al inicio de la conferencia y esta proximidad es importante clasificarla de acuerdo al momento de los síntomas si una esta misma persona se reunió voy a poner un número hipotético el domingo con 300 personas más pero todavía no estaba sintomático esas 300 personas tienen una probabilidad muy baja casi nula de haber sido contagiadas por nuestro compañero sin embargo una vez desarrollados los síntomas la persona empieza a ser contagiante y ya para el caso de COVID y también por analogía con otras enfermedades infecciosas conocemos que la capacidad la probabilidad de tener contagios aumenta progresivamente con los días desde el inicio de los síntomas entonces el día 1 del inicio de los síntomas si existe probabilidad de contagio ese contagio es más probable si hubiera sido al segundo día al tercer día y el máximo se ha considerado que es entre el cuarto y el sexto día son los días en donde la persona es más contagiosa cuál es la razón la razón biológica es el virus el virus SARS-CoV-2 causante de COVID se empieza a multiplicar desde el momento en que una persona se infecta técnicamente eso se llama replicar el virus se multiplica en las células de el aparato respiratorio de la persona y empieza a aumentar la cantidad en una forma exponencial hasta que llega a una cantidad suficiente para causar síntomas y los síntomas son fiebre tos dolor de cabeza dolor de garganta más otros síntomas accesorios dolor de cuerpo fatiga etcétera en la medida en que pasan los días el virus se sigue multiplicando en la garganta en la tráquea posiblemente en los bronquios en algunas personas incluso en el tejido pulmonar y la cantidad de virus la concentración de virus que hay por cada partícula por cada mililitro o microlitro de saliva de secreciones respiratorias aumenta y aumenta y aumenta en la medida en que la enfermedad empieza a controlarse por efecto del sistema inmune esta concentración de virus empieza a disminuir y disminuir y disminuir y disminuir y por eso ya después del día 14 desde el inicio de los síntomas es improbable que una persona pudiera llegar a contagiar y esa es la razón técnica por la que hay un aislamiento de 14 días es importante que ustedes que están aquí nosotros todos los que estamos aquí tengamos clara esta idea porque es un elemento de interés individual y colectivo no queremos que nadie termine con enfermedad este es el estudio epidemiológico de caso se está coordinando dirigiendo ejecutando directamente desde la dirección general de epidemiología y nos estamos auxiliando desde luego también con las autoridades sanitarias de la ciudad de méxico por estar nosotros aquí en la ciudad de méxico este es el resumen se identificaron 28 personas que asistieron al evento el lunes de la comunidad que asiste ese es el universo de trabajo es el universo del estudio epidemiológico de caso y contactos de estas 28 personas nueve no fueron contactos todo esto surge de un interrogatorio médico exhaustivo dirigido a el caso que en esta situación es nuestro compañero de comunicación social de la secretaría de salud él hizo una narrativa exhaustiva dirigida por un médico epidemiólogo que le fue ayudando a recordar cuando llegó cómo llegó a quién saludó a quién no saludó cuál fue su papel aquí si se movilizó por el salón o no y entonces fue identificando quién pudo haber sido quién pudo haber sido quién pudo haber sido y se identifican en este momento estos nueve contactos que es la tercera parte del universo de trabajo de contactos directos además hay 11 contactos directos esto incluye no sólo aquí verdad también los familiares es sólo aquí esta es la suma de lo que ocurrió aquí desde luego también su familia directa y sus otros posibles amigos y conocidos se consideran contactos nuestros demás compañeros de comunicación social de la secretaría de salud también están en un estudio de contactos se consideran casos no sospechosos es decir hasta el momento este es el corte del día de hoy aquí no está la fecha pero es hoy 25 de abril 10 personas están asintomáticas y parece que hay la presunción de que una persona pudo haber desarrollado síntomas que representa el 9% tenemos pendiente a un contactar a ocho posibles contactos y tenemos mecanismos más directos porque está la lista pero si alguien que sabe que estuvo aquí el lunes escucha esta información ayúdenos a hacer este estudio de contactos por su propio bien por el bien de sus compañeros y sus familiares y facilite la realización del estudio de contactos termino diciendo lo que debe ocurrir en términos de la protección sanitaria de ustedes de nosotros es el el estudio de contactos ahora es la entrevista que se le hace individualmente a cada una de las personas que está consideradas como contactos tengan o no síntomas la persona que aparentemente tiene síntomas es de mayor interés en este momento porque obviamente además hay que tener un abordaje de un caso sospechoso y una vez estudiados a todas las personas y esto tiene que ocurrir muy rápidamente pero desde ahorita aún antes de esa entrevista sepan ya se les ha ido informando a cada una de ellas que deben estar en aislamiento entonces 14 días deben estar en aislamiento el periodo de incubación de covid es de siete días entonces contados desde el lunes pasado este próximo lunes si alguien no ha desarrollado síntomas empieza a tener muy poca posibilidad o probabilidad de tener covid desde luego se sigue la vigilancia se sigue la observación hasta los 14 días pues yo creo que los que no tuvieron como dice el doctor Hugo López-Gatell síntomas pues ya la libraron y los que tengan pues tienen que ir a entrevistarse con la gente del sector salud para saber qué fue lo que sucedió pero quienes crean que no se limpia todos los días se sanitiza el palacio nacional están en un error realmente sí por el cuidado no sólo del presidente sino de todos los asistentes de comunicación social y también los invitados que muchas veces van inclusive gobernadores que gente de seguridad etc 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 por cierto el tema del aplauso al doctor Hugo López-Gatell que es muy bien merecido por su paciencia infinita por su capacidad de compartir información de calidad perspectiva hoy le damos un aplauso como muestre respeto este desea nacional sobre todo el tema de la paciencia porque yo creo que le preguntan una y otra vez lo mismo y este hombre te lo vuelve a explicar gracias por la pregunta qué bueno que preguntas ya lo he dicho antes pero lo repito muy buena pregunta paciente caballeroso y educado qué más quiere un hombre que se ha hecho muy popular en los últimos meses un hombre que dice ni ni noé batalló tanto para encerrar un animal un hombre que en definitiva miren quédense en casa ha sido alguien en la 4T que nos ha dado pues bastante olvídense información esperanza para salir adelante de esta pandemia señores que pasen una excelente noche yo soy capechaneando noticias y les invito a ver mis otros vídeos